saludos y bienvenidos al canal yo soy jay si y en el vídeo de hoy te traigo una noticia que me está haciendo muy feliz este día y es que me han seleccionado para representar algo tokyo gold break the chain en todos esos países de habla hispana y esto no es ni más ni menos que un reflejo del apoyo que está teniendo este juego entre la comunidad que ve este canal así que esto también es gracias a vosotros muchísimas gracias por la acogida que está teniendo este juego en mi canal gracias a eso se han fijado en mí para representar al juego y os voy a contar cómo lo vamos a hacer porque hay ventajas exclusivas para todos aquellos que veáis el canal para todos aquellos que os acerquéis a mi disco para todos aquellos que queráis estar cerca del canal de jay si vamos poco a poco con la información lo primero contaros que todo esto viene de la mano de huawei app gallery la verdad es que se están portando genial conmigo van a dar mucho mimo y mucho cariño a este título han apostado fuerte por él y han lanzado una promoción increíble de salida del juego junto con otras cositas que después te voy a contar todo este vídeo es muy interesante así que deja poderoso like suscríbete y ahora más que nunca haceros miembros del canal porque vais a tener unas ventajas exclusivas y más lo primero que tenéis que hacer es mirad esto las ventajas que nos van a ofrecer a todos los que veis el canal por el hecho de descargarnos el juego desde la app gallery ahora os voy a contar qué tenéis que hacer pero simplemente por ese hecho por descargar los el juego desde la huawei app gallery en vez de desde la play store vamos a obtener un pack exclusivo de bienvenida 100 diamantes dos cupones para invocaciones 100.000 de oro vamos a obtener un cupón inmediatamente del 50% para cualquier compra imaginaros 50% de descuento inmediato para cualquier compra dentro del juego seguimos con las ofertas vamos a convertir nuestras compras dentro del juego en huawei points que luego vamos a poder gastar en lo que nos dé la gana dentro de la aplicación podemos hacer compras gratuitas una vez que acumulemos puntos dentro del juego pero también podemos hacer otras muchas cosas que nos va a ofrecer la app gallery de huawei tercera oferta vamos a tener un evento de halloween donde vamos a poder llegar a compensar esa parte free to play del juego teniendo algunos regalos como pueden ser una daison de productos de huawei cinco euros de compras gratuitas todo eso sin hacer nada más que simplemente el hecho de descargarte el juego a través de la huawei app gallery no necesitas hacer ninguna compra ni nada son ventajas que tenemos por el hecho de descargarnos el juego desde la huawei app gallery es decir tendremos 100 diamantes dos cupones de invocación 100 mil de oro un cupón de 50% de descuento en cualquier paquete dentro del juego lo cual es una pasada un cashback un retorno de dinero del 15% de todas nuestras compras dentro del juego en huawei points que tú luego puedes destinar a lo que te dé la gana dentro de la aplicación y un evento totalmente free to play en el que vas a poder conseguir productos de daison productos de huawei y también cheques por valor de cinco euros esto es una maravilla además vamos a tener un evento que esto es propio del juego para mostrar la fortaleza de nuestra cuenta con jugadores de todo el mundo aquellos que estéis súper bien ranqueados que estéis muy arriba en las clasificaciones que os mostréis muy competitivos por favor escribirme un comentario o escribirme en privado al disco porque vamos a organizar algo guapo tengo también cupones exclusivos para aquellas personas que quieran hacer muchas compras dentro del juego os van a retornar no ese 15% sino que vais a tener unos beneficios extraordinarios vamos a tener también en el canal cupones exclusivos para que podáis obtener recompensas así que muy pendientes a todo esto vamos a también tener la oportunidad de ganar cupones de 3 euros si os sumáis al disco de huawei simplemente por el hecho de sumaros a ese disco y todo eso gracias a la persona que veis ahí en pantalla a babel 8888 que es la persona que ha contactado conmigo la que se encarga del juego aquí en la parte occidental ella es la que se encarga de todas las promociones la que me ha dicho que bueno va a proporcionar a la comunidad un montón de cosas os va a mimar os va a cuidar queremos conocer a los mejores jugadores del juego para crear una buena comunidad una sana comunidad el disco mío también se está reorganizando para poder crear todo esto para que tengáis un montón de información así que yo creo que esto es una maravilla que tenéis que hacer bueno simplemente si tenéis el móvil instalado perdón si tenéis el juego instalado en el móvil tendréis que desinstalarlo instalar la app gallery de huawei es una galería de aplicaciones igual que es play store pero sólo que es de huawei y a partir de aquí tendréis que instalar el juego instaláis el juego y empezáis a jugar normal es el mismo juego la misma versión es lo mismo todo no tenéis que empezar ni de cero ni nada cuando lo volváis a instalar sabéis que incluso lo podéis mirar ahora cuando empieza el juego abajo a la derecha hay un simbolito con una persona y dos flechitas que significa cambio de cuenta pues le dais ahí si tenéis la cuenta vinculada la vinculáis pues con lo que hayáis hecho con vuestra cuenta de google con lo que sea y ya a partir de ahí empezaréis a acumular las ventajas de la huawei huawei app gallery vale ya podréis venir a reclamar esto ya obtendréis el cupón del 50% ya podréis acumular los huawei points que luego os pueden salir gratis un montón de cosas podréis participar en este evento de halloween para conseguir regalos podéis venir al evento que vamos a celebrar durante el mes de noviembre esas cuentas más fuertes por favor repito comentádmelo vamos a tener para todos aquellos que hagáis compras así más fuertes que seáis un poquito más ballena que queráis meterle de neta en algunas cosas por favor lo vuelvo a repetir escribidme porque os voy a dar unos códigos exclusivos con mejores recompensas vamos a tener la posibilidad de ganar tres euros simplemente por entrar al discord de la app gallery entrar también en mi discord y ya os digo todo esto gracias a babel 8888 una enamorada de tokio gold una enamorada del juego y que ya os digo que va a estar pendiente de la comunidad de jc este sería el proceso que tenéis que hacer instalar la app gallery una vez que tengáis la app gallery os va a salir además el juego como destacado vamos a tener esta promoción además echadla un ojo me ha prometido babel que la va a traducir al castellano vale el tenemos el banner aquí me lo ha pasado en inglés pero hemos hablado ella y yo y esto va a estar en castellano dentro de un ratito a lo largo pues del día de hoy seguramente ya esté en castellano toda esta información irán saliendo un montón de cosas más esperemos que tenga esto una gran acogida y recordad en breve tres vídeos mínimo en el canal con contenido sobre cómo hacer un daño brutal a los jefes en la nueva parte del juego que se ha desbloqueado para mejorar nuestras cuentas que ultimate es mejor tengo preparado donde encontrar las células u r de categoría u r y tengo un súper podcast preguntando si yuzo es para ti o tiras todo por kaneki así que muy atento al canal te dejo en la descripción del vídeo los dos links a la huawei app gallery y a este banner promocional para que tengas todo a mano por favor hazme ese enorme favor de descargarte el juego a través de la app gallery porque ya verás que las recompensas lo van a merecer sin más me despido os deseo un gran día y nos vemos en próximos vídeos del canal dentro de muy poquito al loro hasta la próxima